Trabajo eficiente para un orgánico Objetivo identificado No eres nada Una lástima Contratura de ropa para Darkwood Solo los dedos han ganado un Objetivo respetado ¡Operamos el número! No morirá bien Es inútil Estás perdiendo el tiempo Identificando objetivo Estoy listo para enfrentarme a ti ¡Ríndete! ¿Te enfrentas a los costas? Detentan esto He matado enemigos más fuertes ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¿Cómo robarle a viejos hijos? ¡Tiren las armas! ¡Ya perdiste! ¡Contemple el poder! ¡Una molestia! ¡Una molestia! ¡Pónganse a cubierto! ¡Es un caño peligroso! ¡Ojetivo localizado! ¡Insistas en mucho! ¡Es suficiente! ¿A Dark Moon no le sirvieron todos esos años de entrenamiento en secreto? ¡No hay emoción! ¡Hay paro! ¡Objetivo identificado! ¡Más equivocado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!